Es nuestra radio. Ocho cuarenta minutos, ocho de la mañana cuarenta, vamos rápidamente con las noticias a nivel nacional y con los periodistas de RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de este Panorama Nacional el día de hoy. ¡Comenzamos! El país ya se prepara para vivir este domingo el partido entre Colombia y Polonia y los militares y héroes de la patria no se quedan atrás. Yomar y Benavides. Pensando en celebrarles el Día del Padre y bajo la temática de Colombia versus Polonia, más cerca de Rusia, el Club Militar prepara una fiesta por lo alto. Al respecto, el almirante Daniel Iriarte, director del Club Militar. Se aproxima el Día del Padre y queremos que el Mundial se viva aquí en el club. La selección Colombia juega con Polonia y vamos a tener como una especie de una actividad con la Embajada Rusa. Una iniciativa en la que además participará la Embajada Rusa en Colombia. ¡Suscríbete al canal!